El diputado liberal Walter Espinosa lamentó la tensión y ruptura política entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Nicaragua. Explica que el pueblo de Nicaragua es el único perjudicado con estas decisiones. Nosotros nos hemos reunido definitivamente porque hemos analizado la situación. Recordemos que nosotros somos un país subdesarrollado donde realmente el pueblo nicaragüense, todas las familias nicaragüenses, este país necesita definitivamente el apoyo internacional, el apoyo extranjero, el apoyo de muchos países desarrollados del mundo y no importando qué tipo de país, qué tipo de relación, siempre y cuando los países hermanos, los países metidos dentro de las distintas organizaciones a nivel mundial y en este caso la OEA, son países que acuden de una u otra forma al apoyo verdaderamente a las familias nicaragüenses porque esto no se trata de gobierno, no se trata de que quien administra este país, se trata de que tienes que velar por las familias nicaragüenses y hoy por hoy todo lo que vive la familia nicaragüense bajo esta crisis económica, hoy más que nunca necesitamos de las mejores relaciones, verdad, para que tengamos aquí el llamado a estar anuente a diferentes inversiones que puedan venir a nuestro Nicaragua. Propuso un acercamiento entre las partes a fin de lograr un entendimiento que satisfaga a los involucrados. Pero esta relación, esta ruptura que hoy está existiendo entre el gobierno de Nicaragua y la OEA, pues son relaciones que es normal que sucede en muchos países del mundo, definitivamente pues tal vez ahorita las relaciones no están muy buenas, pero es importante el llamado de un diálogo como siempre el PLC ha insistido y ha llamado en distintas ocasiones, un diálogo interno como país, a como también quien han ministro de Nicaragua, un diálogo internacional para que verdaderamente, porque aquí recordemos algo y no podemos negarlo, todos los países del mundo y cualquier gobierno que esté en cualquier país del mundo busca su propio interés y el único interés que puede estar metido y sumergido ante un gobernante es por las familias de ese pueblo, de ese país y en este caso aquí por las familias nicaragüenses. Y es ahí donde tenemos que velar, es ahí, así que esta ruptura, seguimos haciendo el llamado a un diálogo, tienen que sentarse las partes correspondientes para buscar una solución, verdad, porque aquí el único que perjudican es al pueblo nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.